¡Qué buena canción! ¡Oye! ¿Qué? ¿Es verdad lo que me dicen? ¿Qué? ¿Alguien nos ha mandado saludos? ¿Sí? Vamos a ver. ¡Queremos verlos! Te quiero mandarle unos saluditos a Karen y a toda la producción del programa Espectáculos. Un besante para todos y sigan en los éxitos. ¿Cuánto te tendremos por ahí? ¿Cómo? Pronto. Prontito. No lo vi. Me distraje. ¿Pueden volver a ponerlo, por favor? ¿Pueden ponerlo, por favor? Dios mío. Algo... Karen, ¿por qué? Te quiero mandarle unos saluditos a Karen y a toda la producción del programa Espectáculos. Un besante para todos y sigan en los éxitos. ¿Cuánto te tendremos por ahí? Pronto. Prontito. No, dos. Como diría el dos. ¡Chan! ¡Chan! Oye, tiene una cosa. A la cuenta de tres, Toya. ¿Y a Pavón no le mandó saludos? Un, dos, tres. ¡Chan! ¿Pavón no te mandó saludos? ¿Y a Pavón no le mandó saludos? ¿Cómo? ¡Chan! Sandra, prepárate porque... ¡Chan! 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 Se va arrepentida, con la cola entre las piernas. Triste. ¡Chao, Sandra! Fue un gusto este lindo momento. ¡Chao! ¡Chao! Antonio, ¿qué pasaría si Milet Figueroa ocupa ese asiento? Susi, ¿cómo estás? ¿Qué pasaría si Milet Figueroa es tan bien latina como tú, como yo y como todos? Bueno, qué bueno, ¿no? Yo creo que me parece muy bien, que sea bienvenida. Ajá. Sí, sí, yo creo que es este... Una chica que tiene una edad bien joven y tiene todo un futuro por delante. Tiene cantidad de contratos. Pero Susi, no esta silla, pues Susi. ¿Ah? Está chocando conmigo, ¿qué te pasa? Con esta silla, ¿no? Pero hay trabajo para todos. Por ahí, si quiere. Hay trabajo para todos. Con esta silla, si quiere, sí. Yo la invito a que se siente conmigo. Aquí podemos ser una buena dupla, Milet y yo. ¿Sí? Pero no en mi silla, Milet, ¿ah? Saer, no saer. Por favor, he vuelto. Karen, tengo una pregunta. Ay, Dios mío. Acá la que pregunta soy yo, ¿ah? ¿Tú qué harías? Sí, Milet. Sí, Milet Figueroa. Viene aquí tan cariñosa como se ha mostrado en el video. ¿Qué harías? A tu queridísimo programa de espera. Malo. Malo. Ahora deberían poner la música de terror. Ahora vendrían el video, ahora vienen. Lo respondo tras esta nota.